Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero invitarlos para que limpiemos y decoremos juntos mi habitación. Aquí les traigo algunas ideas para que decores de una manera muy económica. Así que vamos a darle una refrescadita a la habitación después de Navidad para este año 2021. Así es de que no se te olvide regalarme un like antes de irte y ver todo el video hasta el final. Hacerme un comentario. Vamos a comenzar. Como ven ya saqué las sábanas, las puse a lavar. Ahora le voy a poner otras sábanas, pero antes entonces quiero sacudir y me gusta empezar a sacudir como de arriba hacia abajo. Y lo que hago es sacudir un poquitico la pared en la parte de arriba de la cabecera de la cama. Y después la cabecera. Me gusta usar este palito. Es súper flexible. Él tiene como un alambre que lo puedes mover de un lado a otro fácilmente para poder sacudir las partes altas que no alcances. O también para limpiar así cositas como por ejemplo me gusta la cabecera de la cama como es de tela. Y esto es de microfibra. Entonces saca muy bien el polvo. O también lo puedes hacer con un cepillo que tenga las cerdas muy suavecitas para que no te va a dañar la tela. Ahora entonces le voy a poner este líquido. Este es un líquido especialmente para telas. El no mancha ni nada de eso. O también me gusta usar el Lysol que desinfecta igual. Y me gusta ponerle un poquitico al colchón y también a las almohadas. Pero este líquido lo puedes encontrar en Rose, en Bed Bath & Beyond. Hay muchos lugares donde lo puedes encontrar. O si no yo les dejo aquí abajo el enlace donde pueden encontrar. Este es como un aromatizante para las telas. No mancha y aparte de eso lo puedes usar en el colchón. Y también encima del cubre cama también lo puedes poner y da un aroma muy refrescante, muy rica. Ahora seguimos con la sacudida. Y como ustedes saben siempre uso los pañitos de microfibra. Estos pues limpian mejor y dejan menos pelusa y menos rayas. Y también en el frasquito tengo la mitad de alcohol y la mitad de agua. Pueden hacer esta mezcla así 50 y 50. No solo te desinfecta sino que te deja también un aroma rica. Cuando le pones unas 10 goticas de algún aceite esencial. Yo a este le puse 10 gotas de eucalipto. Lo bueno de esta mezcla es que no te daña ninguna superficie. Puedes limpiar todo lo que es madera, piedra o incluso también espejos. ¡Suscríbete al canal! Lo único que limpio de manera un poco diferente es la pantalla del televisor porque esta traía este pañito de microfibra que es un poco menos peludito. Es especial para este tipo de pantallas y también para las pantallas de las cámaras y de los teléfonos. Pero uso la misma mezcla. Ahora entonces vamos a pasar a la limpieza del piso, a pasar el tubo alrededor y también la aspiradora para después trapear y comenzar nuestra decoración. ¡Suscríbete al canal! Quiero enseñarles amigos algunas cositas nuevas que estoy usando para la limpieza y una de ellas es este balde que es de la marca Ocedar. A mí no me están pagando por nombrar este tipo de producto pero en realidad amigos yo se lo recomiendo para que se te facilite la limpieza. Si tú eres de esas así que le gusta tener el hogar bien limpio esto te hace el trabajo mucho más fácil. Es de la marca Ocedar. Este lo pueden conseguir en Target, en Walmart, en Home Depot. Es como un kit porque trae el balde y el balde trae como una palanquita para que puedas escurrir el trapeador y así no te tengas que estar mojando las manos o estarlo escurriendo. Trae el palo y trae también esta parte que esta es el trapeador y este lo puedes estar cambiando. Tú lo puedes remover fácilmente y lo puedes lavar. Esta es la segunda vez que lo estoy usando pero me ha encantado. Yo tenía anteriormente otro de esta misma marca porque ellos tienen infinidad de productos y era diferente. Había que mojarse, había que ponerlo y todo. Así que yo le recomiendo mejor este si te quieres ahorrar tiempo. Y al balde le puse 5 litros de agua, un poquitico de vinagre o puedes usar también alcohol o cloro, lo que a ti te guste. Pero también le pongo un poquitico de suavizante. Esto le da un olor muy rico a la habitación o al lugar donde estés limpiando. ¡Gracias! 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 Ahora sí amigos, seguimos entonces con la decoración. Vamos a hacer la decoración de la cama primero. Y entonces aquí, ¿se acuerdan que yo tenía estos cojines? Yo había hecho estas funditas el año pasado, pero voy a usar estas otras. Mira, estas las hice ya hace mucho tiempo y son del mismo tamaño. Estas sí tienen cremallera. Así que esa es una manera bien fácil de que ustedes puedan cambiarle el color y la decoración a su cama o a su habitación. Ahora, aquí enfrente voy a poner dos cojincitos, pero los quiero de color rojo. Y yo lo que había hecho en Navidad era hacer estos, pero estos los hice un poquito diferentes. Tienen una apertura en la parte de atrás. Súper fácil, solamente hice el corte que tenía que hacer para este tamaño de cojines y lo pegué con la silicona caliente. Así que los lavé a mano y los dejé secar así al aire libre para que no se fuera a dañar. Mira, esta es otra forma muy económica también que lo pueden hacer. Quiero decorar con rojo porque ahora el siguiente mes es el día del amor y la amistad. Entonces quiero seguir con el tono rojo. Estos otros que voy a poner los compré, pero los compré en una tienda que me costaron 5 dólares cada uno. Son unos cojincitos peluditos muy bonitos. La tienda se llama Five Below. Allí te invenden muchas decoraciones muy económicas, no más de 5. Por aquí en esta esquinita pondré esta cobija de color gris, así para que salga con las cortinas y con la pared, pero así arrugadita. Y antes de poner cualquier otra decoración, si van a poner, pónganle arriba el aromatizante para que huela bien rico. Aquí encima de la cama entonces voy a poner una bandeja redonda. Este arreglo floral. También este corazoncito que tiene un mensaje dice All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Por este pagué solo un dólar y no sé si ponerlo así o tal vez así. Y ya por último esta velita. Pero aquí les voy a dar una idea por si quieren sorprender a su esposo o el esposo a la esposa. Entonces tengo esta taza y este chocolate es para hacer chocolatito caliente. Adentro tiene sprinkles, no sé si alcanzan a escuchar. O también marshmallows. Y lo que hacen es poner agüita caliente o si no leche caliente. Otra manera amigos de economizar en la decoración es que rehúses tus decoraciones que tengas en la sala, en el comedor, en el baño y ponlas, ponlas. Porque hay gente que me ha dicho Sandy lo que pasa es que si yo pongo algo del baño y lo pongo en otro lado yo pienso que es del baño. No, mira esto lo tuve mucho tiempo yo en el baño. Después lo puse creo que en mi escritorio. No lo usaba hace tiempo así que no nos deshagamos de decoracioncitas así que valen la pena que son de vidrio, de cerámica. Porque nos sirven para otro lugar y me gusta usarlas para poner de pronto mis areticos en la noche, el anillo, lo que sea y ya no se ve desordenado. Aquí en la mesita de noche de mi esposo solamente voy a poner una decoración. Pondré este carrito que es un carrito antiguo, es de metal, las llantas y las luces son de madera. Mira que lindo. Este también lo tuve yo un tiempo en la sala y este es de la tienda Ross. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí por esta esquinita pondré estas sillas y amigos esta es otra manera que puedes hacer un cambio en tu hogar sin gastar tanto dinero. Rotando tus muebles que tengas en algún lugar pues los vas a poner en otro. Por eso es que es bueno amigos tener los muebles en colores neutrales porque así puedes ponerlo en cualquier otra área de la casa y te puede combinar. Ahora aquí para esta mesita pondré este farol que de igual manera ya lo tenía tenemos que ser un poquito versátiles con las decoraciones y pondré también una velita pero pues roja esta la uso también a veces para navidad. Ahora para San Valentín también sale perfecta y pondré estos jarroncitos que les puse adentro una vela estos son de la tienda del Dollar Tree pero mira que lindo se ven así voy a poner esta cobijita que a veces uno viendo la tele le da como como frío. Aquí en esta otra silla pondré un cojín en color rojo también este es de lana este ya es viejito entonces tiene un botón aquí en el medio lo más de lindo. Para este lado quiero decorar con esta canasta esta amigos si la compré pero esta me costó 5.99 porque la compré en una tienda de segunda y entonces ahí voy a poner este cojín en color blanco este es peludito y como estamos con el tema de San Valentín voy a poner este corazón que igual este ya lo tenía yo hace tiempo. Esta mesa solamente voy a decorar esta parte de acá porque aquí me gusta dejarle espacio para la bandeja que puse en la cama y pondré esta torre que es de hierro este la compré en Burlington ya hace tiempito y ahí a un ladito pondré esta decoración mira que linda en forma de corazón supuestamente es el hombre y la mujer pero me gustó este que está sencillo y lo puedo usar también todo el año este me costó 7.99 ahí mismo en Burlington. Por último pondré este mensaje de Happy Valentine's Day. Por último pondré este mensaje de Happy Valentine's Day. Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video espero que te hayas inspirado así es de que recuerda regalarme un like y también los invito a mi otro canal Savvy Sandy Family Vlogs así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video chao. Chau!